a ver si puedo no enfrentarme contra la rana que dura un rato para matarlo y a la piedra estúpidos pájaros quitar pájaros, solo quiero lamer defenderé mi piedra con mi vida y muerto ya está ya está, solo quiero lamer la piedra no era para tanto no pido mucho, solo las cosas sencillas de la vida, son las que me dan satisfacción como lamer piedras para absorber sus nutrientes y tienen que venir aquí los pájaros a meterse todos conmigo y todo, si no les hice nada ala volvamos al pantano a cobrar el rosa ha hecho de noche corre, corre au, au, au cobremos de forma rítmica y como llego hasta el último bueno, último tercero tengo que dar una vuelta del copón iré por aquí para hacer el camino más rápido hay una montaña y un río del que no conocía su existencia ah, hay una cueva o algo así mira los Uruhai por ahí guardando esto y se ha hecho de noche lo cual es más peligroso carnaval feliz vale, algo me dice que no quieren que pase por aquí y no sé por qué y no sé por qué pero esto es el santuario de Sauron por eso están aquí todo el mundo tendré que ir al santuario para conseguir los objetos super guays que me dicen vale la guardia real está muerta fantástico los brazos de Swem no están mal seguramente se los pueda dar la tía madre mía cuántos Uruhai por aquí no, que os den ese parece importante ese es importante hola, tú eres importante tengo casi el poder de la amistad no me voy a salvar poder de la amistad derribar al tío este por amor de dios y el derribado tiene un quintal de vida y medio y de repente va a matar gran combo vale, bien por qué no 7.000 millones de vida protégeme árbol está una barbaridad le he puesto velocidad este es de lentitud y de repente me va a matar a mí no, está loco uy no, no, no aquí no hay nadie aquí no hay nadie por qué no curas nunca cúrame 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 no me cura odio a los NPCs reive hombre mía reive me dice que la anime pero qué te tengo que animar si no has hecho nada bien desgracia no puedo revivir no todavía no ¿sabes qué digo? oh, van a matar a la tía ¿sabes cómo vamos a solucionar este entuerto? se me ocurre la solución perfecta que os den huiré como los valientes paso no puedo revivirlos porque están en combate estos todavía o qué que no que me voy que paso de vosotros estúpidas lagartijillas acabaré huyendo del combate de alguna forma ya está ya han vuelto estaréis orgullosos cago en la hostia Sarla delante es que si no cura a la gente la gente no cura vamos a ver vamos a llevarnos bien vamos a ir por aquí por detrás que no me vea nadie a enfrentarme con el puñetero jefe pero es que Sarla por su cuenta no cura el otro lo tanquea así que esta es una piedra la anuda pues sí es una piedra la anuda fíjate qué cosas pon a raid de segundo el orden lo ponía aquí no nada ya está toma joder que levantamiento chicos esperar no me acordaba de la mecánica del calentamiento dios lo que tarda esto va a revivir azul donde queda el calentamiento la jode bastante a esta tía ya van a matar a uno ataque a avisar cúbrete no va a por mí está loco desde su casa a ver tú tanquea por dios van a matar azul pues mira aquello que me alegro qué nivel tiene ahora que lo pienso de un 18 gran combo otra vez no tengo ninguna cura creo ah no si que las tengo poncería por qué a mí otra vez no en el último segundo pues te mato a ti proteges al otro pues te jodes la idea no está el bicho toca los huevos luego es que tienes demasiado nivel los cojones tengo demasiado nivel estoy teniendo más que un nivel menos que yo me estaba yendo ah wow me han sacado lejos no puedo con los enemigos estos vale que esta vez he matado menos pero joder ah vuelve a estar la barrera malditos saurianos ah ah y y No voy a abrir el arma. Me van bien. Creo que podemos hacerlo. El jefe sigue ahí. Cornelius. Vete a todos los escudos a Rain. A ver. Fuerte de la amistad, que antes no lo he tenido nunca. Escudo para el tío este. Dar vueltas. Que poca vida tiene. Tú anda, haces putos algo ahí de los huevos. Que no lo haces nunca. Y ahora pues tunearlo. Ya que está en el suelo filo de este. Y no sé por qué ahora esto continúa todo lo que le apetece. Duérmelos es posible. No puedo dormirlo. Y ya está. ¿Puedo dormirlo? Es inmune. Se me calienta el arma demasiado. Las habilidades no me las dan nunca. No puedo dormir. No puedo dormir. No puedo dormir. Creo que tengo que probar más. Todos. ¡Vamos! ¡Vamos! Esto no se ve bien. ¡Oh, sí! ¡Vamos! 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 ¡Esto es el poder del Monado! ¡Vamos! 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 Muerto. ¡Vamos! ¡Ahi! ¡Golad! ¡Nos! ¡Vamos! ¡No. ¡No hago demasiado bien. ¡Aaaah! ¡Nos has desaparecido! ¡Nos puedes länges a la ambulancia! ¡Nos perexar! ¡Nos perexar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Que nada! ¡Y ya! ¡Que nada! ¡Vamos! ¡Que nada! ¡Vamos! ¡Vamos! Reyn, te van a hacer algo, así que el escudo, como siempre. Vale, ahora va mejor. Me da tiempo justo a hacer las habilidades. Y ahora me está atacando a mí otra vez. Vale. Voy a atacar a Reyn, nada igual. Tengo el escudo preparado para él. Ahora estamos trabajando como uno. ¿Y como uno? Estamos en el poder de poder. Bien, esto no se ve bien. ¿Ves eso, eh? ¡Ahora! ¡Van a la bolsa! ¡Fuera! ¡Gracias! ¿Esto va a dejar un marco? ¡Aquí a tu lado! ¡Bien para ir! No bien, definitivamente podemos hacer esto. ¡Vamos a hacerlo! ¡Seguernos de aquí! ¡Fuera! 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 ¡Vamos a hacerlo! ¡Costao! Pero bueno, yo creo que ya está. ¡Putualmente! Pase de poner los escudos a todo el mundo justo. Fusil AIN. Y una diadema. Maravilloso Dejarme coger esto y ya me voy Si no pasa nada Putos enemigos La ADM ya la tenía, ¿no? Es lo mismo que ya tenía Y el fusil No, esto no es Fusil AIN Una mierda de fusil Ligeramente peor que el de El novio muerto Joder, con los jefes Vale Y ahora me puedo transportar Paso de todos los puñeteros Guerreros de Sauron Y puedo ir aquí al objetivo final Y al lado está la mierda esta Prácticamente Como quien dice, ¿no? ¿Por ahí? ¿Eso es una puerta? ¿Es que tengo que ir por ahí? Qué giro de la historia Tengo que ir por una cueva Que hay al lado del objetivo Y vamos a terminar ya enseguida Se alarga esto de más Pero es que La mitad del tiempo Estuvimos mirando inventario Y cambiándonos de trapitos Cambiándonos de traje Así que quiero terminar esto Creo que va a ser por ahí Tiene toda la pinta Míralo Totalmente Si llego a seguir por ahí Dando vueltas como un estúpido No lo encuentro nunca Espero que no haya ningún jefe Por aquí Eh, mira Pájaros Voy a pasar de ellos Como de la auténtica Bueno Eh, son murciégalos Bueno Venga Vale Juego Oye Chicos Podéis tanquearme A los enemigos Por Dios No quería haber atacado El que ha dejado el mío Pero esto ha querido Ya se ha morido No tenía ninguna misión De matar murciégalos Me siento ligeramente decepcionado Pero bueno Vámonos Para allá Bla, 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 bla Completar la historia Guay Iba a tener que transportarme Porque salir de la cueva Con la corriente para arriba Creo que va a ser súper cansado Si es que se puede Si quiera Y Va a haber un jefe seguro Va a haber un jefe Más claro que el agua Me hace una cosa Que no he hecho en todo el día Y a lo mejor hubiera No, no Si lo he hecho una vez Guardar Que quede registrado Mi fracaso Por intentar Liberar el puente Y tener que venir a hacer La misión esta Por pura frustración No, no, no Sal de los menús Por Dios Fuera menús Por el poder de Tenía que haberlo hecho Con Zulke Que tiene Las plumas No me van a dejar pasar Porque no tengo plumas En la cara Aquí van a salir Hola Arpía Ah, es un pájaro Es evidente que le afectará El golpe eléctrico seguro Es como funcionan Estas cosas ¿Puedo dormirla? Ah, puedo dormirla No me vale pana Porque la gente sigue atacando Como loca Pero bueno Nah, este correo No es tan difícil Algo después tiene que haber Comparado con Como se llame El temible este De los Lujai No tienen nada que ver Poder de la amistad Y del amor Y esas cosas Al suelo No No al suelo Es inmune Estos están relativamente Bien curados A enfríar el arma Es un Fearow Nah, pero este es fácil No tiene nada que ver Con el otro tonto Necesito bajar A los cooldowns A esta tía Que me da agilidad Bajar los cooldowns O algo Pues le puse bastante agilidad No creo que sea eso Es inmune a derribos Que lástima Ni aunque le pongamos en modo Que suele ser Si le ponemos en modo En modo amistad Generalmente Si que podemos derribar A la gente Pero parece que esta vez No, pero la puedo dormir Que es lo extraño A ver si puedo hacer un ataque En cadena de 4 Por lo menos Y como último ataque Lo duermo Pa' joder Ataque dormir A dormir Dormir si que puedo Que es lo raro Ahora si puedo hacer cosas Que no lo despertaran Pero no he podido evitarlo Voy a usar la armadura Que este tío no usa nunca Mira, protégenos Yo que sé ¿Queréis escudo gratis? ¿Quién quiere escudo? ¿Zul? Ya estamos chetaos No podemos perder Oh no Van a matar a este Ni de coña ¿Quieres ver Cómo no lo van a matar? Si ni siquiera Lo va a matar En el vídeo Ni siquiera Lo va a matar Cambia el futuro Haciendo el poder De la monado Mientras que voy a curar Otro tonto Ya está arreglado Futuro arreglado Deja No sabe a quién matar No lo tiene claro Lo está intentando De todas formas Ya está Los cooldowns ¿Nunca los haces? Pues hombre Es buena usarla tú mismo Porque puedes curar a la gente Porque es que la gente O sea Los enempaces Yo noto que no cura una mierda Hemos el poder De la amistad Triunfado Oye ¿No había soltado un tesoro? Porque yo quiero El tesoro Me jodé que los jefes No me den cosas Pero bueno Creo que lo vamos a dejar aquí Seguramente hay algún evento Algún vídeo Alguna cosa Que podemos ver Porque ver vídeos Y luego verlos El día siguiente otra vez Es siempre bueno Pero si hay un guardado normal Pues mejor Espero que no haya otro jefe Utilizará el poder De la monada Para subir Con la armadura Esa Rain va a escalar O sea Hemos hecho esto Para nada Pero para nada Me encanta Esto Tenemos que escalar De hecho Oye Sul No te adelantes Con tus plumas Se cree muy importante Voy a guardar Sul Deja de adelantarme Me cago en Mira lo Sul Como está fardando además Desgraciado Mala persona Por aquí Tal vez Si hubieran puesto El ascensor Tampoco hubiera pasado nada No me siento más realizado Por haber escalado Por aquí Podría haber escalado Todo este tiempo Sul Deja de spawnear Delante Podría haber escalado Todo este tiempo Por aquí No había hecho falta Ah no No Las escaleras Han subido Yo como hubiera podido Subir por aquí Sin tener que escalar Sin tener que matar Al enemigo Ni buscar las cuatro partes Me hubiera sentido ridículo Sul Es para arriba Sul Deja de dar espectáculo Todo el rato No se te puede sacar A ningún lado De verdad Vives a cerrar En el laboratorio Y en cuanto te sacan Te puedes hacer movidas No Pasa los enemigos Pero es que hay una piedra Mierda Corre Soy una piedra Mierda Devolame Oh 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 Estamos en un sitio Un poco precario No No Está loco Un poco No 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 ¡Gracias por ver el video! Hostia, cuando me han matado ¿Cómo? Un momento, espérate, estoy vivo Ya no En Rayview no me había dado cuenta Rayling, venga, no ¿Cómo coño me han matado? ¿Ha venido otro águila más mejor? ¿Y no la he visto? ¡Anda, y que te den! No es normal ¡Ea! No pensaba que lo diría Nunca paso de la piedra Vamos a subir, quiero ver la siguiente zona Supongo que habrá algún vídeo o algo así Pero la mierda Me metió en los peores sitios para luchar Si hubiera luchado Pero es que la piedra Pero es que hay que lamer la piedra Pero viene algún otro enemigo No lo había visto Sulk, como siempre, míralo Encima escala más rápido El desgraciado Está mofándose Dice, ¿no es que me ha elegido a mí? Mira cómo escala de rápido Desgraciado ¡No! Uf Se ha soltado ella sola Ah, la rain también Solo, toma por culo Me gusta la gente para abonearse La piedra Volverá por ti Y lo sabes Mi querida piedra ¡Guau! Es que de repente se ha hecho de noche Eso es malo Y violento Rain corre, por Dios Yo no me pienso quedar aquí Creo que se ha hecho de noche Y me ha atacado una de nivel 85 Así de repente Nos ha jodido Que me hayan matado Por aquí no es Mira Sulk otra vez Con las plumas De verdad Muy mal Sulk Uh, uh, uh Espera, espera, espera Eso está tiesto Au Uh, objetos Intentar bajarme de la liana Me ha suicidado Lo de por las noches A los enemigos Cheta, eso es una putada Pero no te das cuenta Y de repente Te la meten dobla Pero es que ha sido En mitad del combate De hecho A ver Andando Normal Aquí tiene que haber algo Mira, ¿lo ves? Ya está Un nabo azul No sé quién ha venido A ponerlo aquí arriba Pero había un nabo azul Y lo necesito Ahora sí Quería ver el vídeo este Y cortar Que van a decir Mirad una puerta Y ya está Hola, Sulk Esa es tuya Yo tengo una nueva De matar a Ticuno Que ni siquiera es una espada ¿Verdad? Tienes que ponerlo aquí arriba Pero bueno Tengo que usar esta espada Que me hizo el viejo Aunque ya no la llevo Porque llevo la espada de Articuno Que no es una espada ni es nada Es una especie de bate de vapebol O algo raro Mira, aquí lleva el ascensor Qué útil Seguro que en cuanto volvamos Se arregla Quiero ver la siguiente área ¿Puedo ver la siguiente área? ¿Habrá algún punto de guardado de verdad? ¿Pero algún jefe? ¿Qué pijo es esto? Vale, definitivamente Hemos entrado a la OJT Y tiene hongos Qué belleza el interior de Lumas Se llama Intestino No me cabe duda ¿Qué es esto, Shulk? Oh, nada Es solo que... Me parece que el Bionis No es realmente muerto ¿Eh? Espere un minuto, Shulk Si el Bionis Empieza a mover Las cosas no son buenas Para nosotros Vamos a seguir ¿Verdad? Vale Supongo Vamos a guardar Creo que este parece Un buen sitio para guardar Y dejarlo por hoy Sí Parece un buen sitio Aquí por lo menos A lo mejor la noche No afecta a los enemigos Espero Pero... No Creo que tenemos Un largo viaje Por dentro de Bionis Estas cosas son un poco raras aquí Bueno Lo que sea Vamos a cortar por hoy Y el próximo día más Sábado que viene más Si todo va bien La semana que viene Más Bionis Más movidas Sobre todo Bionis El intestino delgado Luego el grueso Luego el estómago Luego la tráquea Y luego efectivamente Salimos por la boca Y ya supongo Que sea la torre Del amanecer O la prisión O lo que sea Que están buscando esta gente Pero nada Bueno seguro Pero bueno Nos vemos entonces Adiós ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!